Pobre Genaro García Luna, después de ser el jefe de la seguridad nacional, el repartidor de todos los presupuestos para la Secretaría de Defensa, para la Secretaría de Marina, el consejero estrella de Felipe Calderón, el jefe de campaña de Margarita Zavala, cae siendo un vulgar indiciado, un agente que fue mencionada en los procesos de Brooklyn con uno de los papeles más deleznables que algún servidor público pueda jugar. Oye, usted comprado por unos dólares. ¿Cómo la ve?